Irán afirma que era necesario castigar a Israel. Esta y otras noticias en el siguiente resumen informativo. Por medio de su portavoz, Nasser Kanani, Irán afirmó que no busca incrementar las tensiones en la región y su decisión de responder a los ataques de Israel ha sido en consonancia con el derecho internacional y en legítima defensa, establecido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. La República Islámica de Irán no busca una escalada de tensiones en la región. Actuaremos en cada etapa con más fuerza para castigar a los agresores. La acción de Irán fue necesaria y proporcionada contra los objetivos militares. El diplomático iraní enfatizó que la respuesta de su país contra Israel se debe a la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU y el comportamiento irresponsable de Estados Unidos y sus aliados ante el ataque del régimen israelí a la embajada iraní en Siria, donde murieron 13 personas, entre ellos dos generales y cinco militares. Rusia afirma que respuesta de Irán contra Israel fue por inacción de la ONU. Rusia indicó que la respuesta militar de Irán contra Israel ha sido en consecuencia de la vergonzosa inacción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no actuó cuando la nación hebrea atacó el consulado iraní en Siria. Hemos escuchado con interés la intervención del secretario general de Naciones Unidas. Tomamos nota también de su reacción inmediata condenando actuaciones de Irán, pero es una pena que ustedes no hayan convocado a una sesión en abril, cuando Rusia pidió una reunión de urgencia para hablar de los ataques israelíes. La embajada rusa ante la ONU también criticó a Israel por no cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad. A su vez, refirió que hay un riesgo evidente de que el conflicto se expanda hacia toda la región. Níger exige la retirada de tropas estadounidenses. Manifestantes se congregaron en Yamey, capital de Níger, para demandar la salida de las fuerzas estadounidenses del país. Esto tras la decisión del gobierno de ese país africano de terminar un acuerdo militar con Estados Unidos, que limitaba su derecho a seleccionar socios de cooperación en la lucha antiterrorista. Le dijimos no a los franceses. Terminaron haciendo las maletas y partiendo. Hoy decimos no a la presencia militar estadounidense. Ellos también se irán. Las protestas reflejan un cambio en la política de seguridad de Níger, alejándose de las potencias occidentales y buscando nuevas asociaciones internacionales, especialmente con Rusia.